Bueno, vamos a ver Vamos a aprovechar que estamos en un lugar donde tenemos acceso al río, estamos sobre el arroyo Abravieja, en el Delta del Tigre, primera sección, es un lugar semiurbano y lo que vamos a comprobar ahora es cuánto podemos atrapar con una línea de mano movimentaria. Esta es una línea de dos anzueros, no es nada muy difícil que no puedan hacer con un par de estupideces que tengan en el tic de supervivencia. Así que la vamos a cebar, la vamos a tirar y vamos a ver cuánto atrapamos en una hora. Vamos a tirar y vamos a tirar. Vamos a tirar y vamos a tirar. Si pueden ver, la línea se está moviendo, así que es un buen indicador de que tenemos algo para hacer una hora. Muy grande no es. Bueno, sacamos un lindo pati. Comida o carnada. Nosotros lo vamos a usar para carnada, porque vamos a ver si en la noche salen taruchas. Este tiene la cola bastante intacta, así que palometa capaz que no hay. Comida o carnada. Lo único, acuérdense, cuando los agarran, tienen tres espinas que no son venenosos, pero arde. Lo único, acuérdense, cuando los agarran, los agarran, los agarran, los agarran, los agarran, los agarran, los agarran. Otro pati. En una hora y media. Mientras estuvieron haciendo otra cosa, esto trabaja. Bueno, ahora vamos a usar para encarnar pedacitos del bagre que sacamos anteriormente, no el que libramos, sino el otro que nos llevamos de carnada viva. Este ya le hice un agujero acá para pasar en el anzuelo. Vamos a pasar en el anzuelo así. Lo importante es que siempre hay que quede el anzuelo expuesto. Porque si no, cuando el bicho muerde, no se clava. Lo importante acá es que se clave. Es como que yo ahora encarné y lo dejé así. El bicho va a morder y esto nunca se lo va a clavar. Se desgarró la carne. Vamos a hacer algo porque es un muy buen cacho de carne. No se va a caer. Ahí está. Vamos a hacer algo. ¡Gracias! ¡Cocó! ¡Apúntate! ¡Demón! Hermoso cachorro ¿Cuánto tardamos en sacar 3 piezas? 3 horas y esta es una linda comida